muy buenas cazalobros que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver de jumping pizza turbo vamos a vamos a ver primero como siempre lo que hay que hacer vale lo vemos en trofeos vamos a ver cuántos saltos tenemos que es el típico juego de dejar pulsado el botón de la equis 500 altos así que le damos a estar y dejamos pulsado la equis y automáticamente vamos a conseguir un platino por menos de tres euritos y va a ser bastante fácil y asequible en menos de dos minutos vamos a tener un platino y por menos de tres euritos así que veamos la aquí pulsado van a ir saltando trofeos ya tenemos la mitad del platino conseguido en breve 230 250 ahí está tenemos la mitad del platino en un minuto 300 otro trofeo salami pizza 380 400 y nos quedan sólo 100 saltitos que van a ser más o menos 15 segundos y vamos a tener ya otro platino listo así que ahora saltará no hayan so hungry así que si os ha gustado espero que le dejáis al like y compartir que os suscribáis que es totalmente gratis si no estáis suscritos y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos gracias a todos adiós vamos a ver Gracias por ver el video.